Buenos días, amanecemos en espacios de la Universidad de los Andes. El rector de la ULA sigue haciendo un llamado al Ministro del Poder Popular para la Educación Superior para que se reúna con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios a fin de poner fin al conflicto que se mantiene a nivel nacional. Los profesores están pidiendo reivindicaciones desde hace ya bastante tiempo. Por otra parte, les comentamos que docentes de esta casa de estudio siguen haciendo manifestaciones de calle para dar información en cuanto a la situación por la que están atravesando. Y adicionalmente, les comentamos que una docente se suma a la huelga de hambre que mantienen estudiantes en el rectorado. Desde Televisor Andina de Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Benevisión.